De la pasarela o la gran pantalla al taller de costura. Los rostros más famosos se toman la moda muy en serio y siguiendo los pasos de Jennifer López o Madonna, ahora presentan sus propias colecciones en pasarelas y escaparates internacionales. Katie Holmes es la más reciente actriz en lanzarse a los bocetos y convertirse en diseñadora. La ex mujer de Tom Cruise acaba de debutar en la pasarela de la moda de Nueva York con una colección creada junto al estilista Jin Yang. Camisas y vestidos en seda azul, chaquetas y vestidos en cuero, transparencias y encajes son sus primeras creaciones. Victoria Beckham ha regresado a esta pasarela neoyorquina con una colección de corte juvenil donde el vestido es protagonista absoluto. También lo son la falda larga y corta que combina con transparencias y camisas que dejan la espalda desnuda. El rojo, el negro y el blanco son los colores centrales de esta línea que viste a una mujer con zapato bajo y que complementa con bolsos pequeños. La modelo alemana Heidi Klum se ha estrenado también como creadora con una colección para niños llena de fantasías. Cunas, carritos de bebé, camisetas y sudaderas son las creaciones de Klum para la línea. Mariposas, dinosaurios y divertidos monstruos inundan estas prendas. La modelo brasileña Giselle Bunchen es la más veterana al frente del diseño de moda. Sigue en su estela la modelo y cantante Sienna Miller, la actriz y maniquí Elizabeth Hurley o la cantante Miley Cyrus. El espectáculo y la moda se besan en las manos de estas nuevas diseñadoras.